Muy bien, ahora sí, continuamos con mucha más información y bueno, cada más o menos 15 días, cada dos semanas aproximadamente, vamos a tratar, como siempre ya les estuve diciendo, tener la columna de IOMA aquí con nosotros, que es tan importante y que siempre nos trae tanta información, ¿sí? Miguel Chavero, muy buenos días. Muy buenos días, Eli, muchas gracias, como siempre. Por favor, por favor. Miguel, bueno, sabemos que siempre trae mucha información IOMA y que bueno, ya hablamos un poquito en la primer columna de los cambios que hubo físicos, digamos, ¿no? De los cambios de dirección, que bueno, que hay que tenerlos en cuenta, recuerdenlos, sobre todo porque claro, para no hacerse el viaje de gusto hasta el centro cívico, porque alguna gente todavía estaba preguntando igual, ¿eh? Sí, todavía sigue pasando. Todavía sigue pasando. Así que bueno, podemos reiterar, aunque sea la dirección nueva de las instalaciones de IOMA y también de UPS, de IPS. Sí, sí, somos vecinos, estamos en Bernardino Esperanza y Profesor Montes, frente al supermercado Super Paz, en la esquina del Club Compañía. Perfecto, perfecto. Recuérdenlo entonces para, obviamente, como les decíamos, no hacer el viaje de gusto hasta el centro cívico y que se encuentren con que allí ya no están más las oficinas de IOMA. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante que son las recetas. Sabemos siempre que las recetas, los medicamentos, es algo con lo que se trabaja muchísimo, obviamente, y bueno, que es importante tener en cuenta. Bueno, ¿cómo se está trabajando desde IOMA con las recetas? Bueno, lo que tenemos en IOMA es, digamos, diferentes vías o diferentes canales por los cuales el afiliado puede tener la autorización de la medicación. Bien. Lo que se ha logrado en el último tiempo es una mejora muy importante en lo que es el VADEMECUM de IOMA, que es el listado a través del cual el afiliado puede acceder y ver qué medicación tiene cubierta, qué cobertura tiene para cada medicación, qué porcentaje, qué porcentaje cubre IOMA y qué porcentaje debe pagar el afiliado. Bien. Eso está accesible para los afiliados, que ahora lo vamos a hablar en las siguientes placas. Y después tenemos los dos sistemas que abarcan la mayoría de los medicamentos, que son el plan MEPES, que son para patologías especiales. Bien. Y los medicamentos de vía de excepción, que son para otra gama de medicamentos que requieren una solicitud de trámite que se realiza en la plata, que nosotros lo cargamos acá en la delegación y lo enviamos a la plata. Todo esto, antes que comenzara por ahí a entrar en detalle de cómo funciona cada uno de estos trámites, se hizo históricamente en papel, históricamente se enviaron los trámites en un bolsín, con un trámite, digamos, con un expediente, foliado, sellado. Bien. Y el bolsín viajaba primero a la región, después de la región viajaba a la plata una vez por semana, una vez que se recolectaba toda la región, que a modo de comentario nosotros pertenecemos a la región quinta de IOMA, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, abarca aproximadamente 15 municipios, o sea, 15 distritos. Entonces, imagínense lo engorroso del viaje de todos estos trámites en papel a la plata. No, terrible. Y ni me imagino lo que debe haber sido también una vez allá en la plata, recepcionar, digamos, todos los trámites que venían de los 135 distritos de la provincia. Bueno, conclusión últimamente, y nosotros lo hemos vivido en primera persona, porque yo hace tres años que soy delegado de IOMA y más o menos para mi llegada, digamos, que es esta última gestión, se hizo mucho hincapié en la digitalización de los trámites, se creó la aplicación, por eso ahora ya no existe la credencial en plástico como hablábamos la última vez. Lo repetimos, está disponible la aplicación de IOMA para descargar en el celular y ahí tener la credencial digital. Entonces, lo que sucedió es que todos esos trámites se pueden iniciar en forma digital a través de la aplicación, que lo vamos a ver también ahora en un ratito, o porque todavía hay afiliados y afiliadas, sobre todo jubilados de IPS o pensionados de IPS, gente por ahí que no está tan familiarizada con la tecnología, que bueno, tenemos ahí, eso todavía puede recibirse en papel en la delegación, pero sin embargo, a pesar de que el afiliado no esté familiarizado con la tecnología y lleve el papel a la región, nosotros sí lo digitalizamos y iniciamos el trámite en forma digital. Perfecto. O sea, es digital sí o sí. No tiene opción. Exacto. O lo inicia en forma digital el afiliado a través de la aplicación. Perfecto. O lo lleva en papel como hizo toda la vida, porque como está acostumbrado también, porque hay mucha gente también que, por más que sea joven y maneje tecnología, tiene esa costumbre y lo lleva en papel, pero aún así Puertas Adentro es digital también. Ok, perfecto. Recordemos entonces que la aplicación la tienen que directamente descargar en su celular por el Play Store. O sea, no es algo muy difícil. Exacto. Como cualquier otra aplicación, se baja desde el Play Store. ¿Y cómo se llama la aplicación específicamente para que la busquen? O si ponen IOMA ya salta. Se llama IOMA Digital, tiene el logo de IOMA, el celeste y blanco, y es la primera que aparece, la única que hay, digamos, IOMA Digital. Se baja la aplicación y se descarga, y una vez descargada te registrás como si fuera una red social donde te pide un email, inventás una contraseña, la contraseña tiene que tener números y letras. Hay que tener cuidado de poner el email todo en minúscula, porque a veces el celu te tira la primera en mayúscula y ahí después rebota el mail. Pero bueno, también por otro lado, lógicamente, las puertas abiertas de la delegación para recibirlos, que se acerque el que no se de mania con el teléfono. Nosotros se acercan con el teléfono y con el DNI y le damos una mano, en 10 minutos se hace. Excelente, excelente. Es muy importante. Es muy simple. Bueno, continuando entonces con el tema... Como te comentaba, entonces hay tres maneras de adquirir medicamentos. Bien. La primera es el Bademecum, que es directo en la farmacia. O sea, hay una serie de medicamentos que están cubiertos al 100% y vos vas directo a la farmacia. ¿Cómo sabés que este medicamento está cubierto al 100% o qué porcentaje de cobertura tiene el medicamento que tomás? Sí. Podés googlear, poner en Google, Bademecum Ioma. Como está ahí en pantalla, sí. Como está en pantalla, con B corta, Bademecum, como suena, Ioma. Si lo googleás, que es la placa que traje ahí, la primera opción que te aparece dice Bademecum Ioma. Bien. Entrás a esa opción y te vas a encontrar con un buscador, que es la siguiente placa. A ver, la siguiente placa, sí, la número 3. Exactamente, es esta. Es un buscador donde a la derecha arriba podés buscar por droga, por marca, como dice ahí, el medicamento que consumís. Perfecto. Ahí están los primeros, no es una búsqueda de eso, sino que el listado, hay más de 6.500 medicamentos. Bien. Hay muchísimas opciones ahí. Porque, por ejemplo, para los que no, porque todavía en la pantalla esa letra no es muy legible, pero les paso a comentar, aunque sean los primeros, sí. El primero dice Loratadina, 10 miligramos, bueno, compuesto por 10, etc., etc., producto, precio, Ioma, filiado, cobertura, 100%, laboratorio tal, familia tal. Exacto. Y el otro también, por ejemplo, también dice que es más común, ibuprofeno, también, que cantidad de miligramos, laboratorio, precio, y también hace hincapié en que es 100% de cobertura. Exactamente. Ahí tenemos todos los datos. Ahí están todos los datos. Entonces, si el medicamento en cuestión no está cubierto al 100%, entonces hay que hacer uno de los otros dos trámites que yo te indicaba. Esto es así. A priori, cuando uno tiene recetado un medicamento, se fija en el Bademecum o se acerca a la farmacia con la receta. Ahora, siempre es ideal tener, digamos, una receta con el nombre genérico, siempre tiene que estar el nombre genérico de la droga para que no esté atada la receta a la indicación comercial. Sí, se entiende. Porque si vos pones solamente el nombre comercial del medicamento, la farmacia solo puede entregarte ese. En cambio, si vos tenés una receta con la droga, la farmacia puede ofrecerte otras opciones comerciales que quizás algunas de esas marcas sean las que están al 100%. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta. Exactamente. No todas las marcas, o sea, IOMA tiene algunas marcas al 100% y otras, bueno. A menor porcentaje. Exactamente. Pero si en la receta tenemos que, eso es importante tenerlo en cuenta, cuando nos hacen la receta, pedirle al profesional que nos está haciendo la receta, que es en lo posible, obviamente, porque el médico seguramente lo sabe, pero lo haga de forma genérica, o ponga el genérico, para que después tenga uno la opción de, bueno, decidir también cuánto, digo, si tiene cobertura al 100% o si tiene o no dinero para pagar esa diferencia. Claro. Porque no todos tienen, tal vez, la posibilidad, en un determinado día del mes, por ejemplo, de pagar un porcentaje de ese medicamento. Entonces, eso es importante. Además, la droga es la misma. O sea, los laboratorios que están incluidos en el Bademecum, en muchos casos, son de primerísimo nivel. No es que solamente, digamos, pasaba también históricamente que las obras sociales cubrían algunos, hablo en general, ¿no? Sí. Y yo en particular. Algunas marcas que no eran fáciles de conseguir, pero sin embargo, ahora, en la nueva renovación que hubo del Bademecum de Ioma, te encontrás con marcas comerciales, con marcas conocidas, con los medicamentos que quizás uno consuma habitualmente, sin tener que cambiar la marca. O sea, siempre puede consultar al médico, en todo caso, porque hay medicamentos, digamos, según la patología, de diferente tipo, digamos, eso también siempre está bueno consultar al médico. Decir, bueno, mira, Ioma me cubre tal, me sirve. Si la droga es la misma, deberías servirle. Claro. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente. En caso de que el medicamento no esté en el Bademecum, lo que se hace es solicitarlo vía decepción, que es esa otra opción que yo te decía, o vía MEPES, que es la otra opción. Bueno, los MEPES son patologías especiales y Ioma ahí incluye las patologías quizás más comunes, excepto la hipertensión, digamos, lo cardiológico, pero las más comunes que no sean cardiológicas. Diabetes, tratamientos oncológicos, hipotiroidismo, etcétera. Está listado en la página también de las patologías que están incluidas o se pueden acercar y consultar en la delegación y ese trámite es un trámite mucho más ágil porque son patologías bastante comunes y solamente requiere una receta, una historia clínica y los estudios de la patología. Por ejemplo, diabetes, cuando uno inicia el trámite de diabetes, le vamos a pedir la receta, la historia clínica, la glucemia y la hemoglobina glicosilada. Y el fondo de ojo solo la primera vez, después se lo dan por seis meses y renueva cada seis meses con esa documentación. De vuelta, este trámite es un trámite muy simple que se puede iniciar a través de la delegación o a través de la aplicación. Y después, si no está incluido en el plan MEPES porque no es una patología crónica de las que están incluidas en este programa, existe el vía de excepción. O sea, ¿qué significa esto? Que si un medicamento en la farmacia no tiene una cobertura del 100% de idioma como venta directa en farmacia, siempre está la opción de iniciar el trámite para solicitar ese 100%. Muchas veces los afiliados, o por comentarios, o mismo porque se acercaron a una farmacia y se encontraron con que le dijeron, no, mirá, esto no tiene cobertura al 100%, bueno, se quedan con esa respuesta y no inician este otro trámite. Bien. ¿Y en qué consiste ese otro trámite? Ese otro trámite es similar al trámite de inicio del, o sea, es digital, se inician de la misma manera, a través de la aplicación o en la delegación. La diferencia es que demora un poquito más, demora un poquito más porque bueno, ya estamos hablando de medicaciones específicas de patologías no tan comunes. Claro. Este, y los requisitos siguen siendo receta, historia clínica, estudios. Bien. Y le agregas fotocopia del DNI y certificado de discapacidad si la persona tiene certificado de discapacidad. Tiene certificado, perfecto. Y acá te voy a hacer un paréntesis. Sí. Yéndome un poquito por las ramas, pero porque es algo importante. Sí, sí, sí. El tema del certificado de discapacidad. Sí. Las personas con discapacidad en IOMA, siempre que realicen un trámite, tienen que adjuntar el certificado de discapacidad. Sí. Es como si fuese un DNI. Exactamente. Es como el DNI, sí, sí. Exactamente. Es el CUD, el grande. Porque viste, cuando te dan el certificado, vos tenés el CUD, el certificado único de discapacidad, que es una hoja 4, o te dan también el chiquitito, el carnecito. Bueno, el que vale es el grande. O sea, ese vos le haces una copia y lo traes, si estás iniciándolo en forma de papel, a la antigua. Si lo estás iniciando a través de la aplicación, vos vas a ver que en la aplicación, que ahora vamos a ver, cuando iniciás el trámite, podés poner documentación complementaria, se llama. Sí. Tienes una opción ahí. Bueno, ahí, clickeás y subís el certificado de discapacidad. ¿De eso estamos hablando? Bueno, de eso estamos hablando. Perfecto. Mirá, ahí tenés, son tres fotos de un celular. En la primera foto, está, cuando vos ni bien entrás a la aplicación de IOMA, te encontrás con tu carnecito, que lo ven ahí a media pantalla, un poquito más arriba, arriba de las publicidades. Bueno, ese es el carné digital, ahí se accede cuando uno tiene que mostrarle el carné al médico. Perfecto. Esa es la aplicación cuando ni bien entrás. Y arriba, eso sí, con los azules, vos moves hacia la derecha o hacia la izquierda con el dedo, lo corres, digamos, scroll hacia la derecha. Como si fuera en una foto. Exacto. Hacia la derecha o la izquierda y vas a ver que se va moviendo y vas a ir teniendo diferentes opciones. Ahí podés encontrar la cartilla médica, podés encontrar tus trámites ya iniciados, podés seguirlos a través de la aplicación y ver, bueno, en qué estado están, si están autorizados, si están en auditoría, etc. Tienes distintas opciones. Entre ellas está esta que dice iniciar trámite. Bien. Clicas y accedes a la segunda pantalla que vemos ahí al medio, digamos, y vos tenés para iniciar ahí, fíjate, medicamentos, prácticas médicas, otros trámites. Bien. En el caso de hoy que estamos hablando de medicamentos, clicas en medicamentos. Bien. Y accedes a la tercera plaquita que tenemos ahí. La tercera imagen. O sea, el celular te lleva a esa otra pantalla, donde podés ahí apreciar que, bueno, está con mi nombre, dice Miguel Chavero. Y vas a ver que ahí tiene, por ahí yo les cuento si no se ve bien, pero tenés, dice receta y tiene al lado una nubecita y una flechita. Vos clickeando ahí, en esa nubecita y en esa flechita, te va a permitir desde el celular elegir la foto y cargarla. ¿No? Bien. Abajo dice historia clínica con firma del médico. Nubecita con flechita, clickeás la nubecita y vas a tu rol de foto, a tu, digamos, a tu rollo fotográfico del celular, donde tenés la foto que le sacaste anteriormente, ¿no? Sí, obvio, obvio. Y la subís. La siguiente dice estudio que respalde el diagnóstico, subís los estudios. Perfecto. Y por último, estudio complementario 1, estudio complementario 2. Eso es por si tenés que sumar más documentación. Por ejemplo, en este caso, estudio o documentación complementaria, si tenés certificado de discapacidad, lo sumás en esas últimas dos opciones. Bien. Hay que tener en cuenta, entonces, tener la imagen de todo, ya habéis sacado todas las fotos. Exacto. Yo saco todas las fotos directamente, saco todas las fotos del medicamento, del CUT en el caso de que lo necesite, y también de los estudios que ella necesite. Historia clínica. O sea, vos tenés, digamos, podés entrar y volver para atrás, o sea, salís, sacá la foto y después volvés a entrar y la subís. O sea, las fotos tienen que ser por separado, la fotito de la receta, la fotito de la historia clínica, la foto del estudio y nada más. Bien, perfecto. En el caso, si tenés CUDA, agregas CUDA, certificado de discapacidad. Bueno, con eso, abajo, iniciar trámite y va directo a la delegación nuestra. Claro. Viene directo acá. Fantástico. Es solamente como entrar, animarse y nada, como uno hace con todo, con todo lo tecnológico que es nuevo, que uno tiene que ir aprendiendo. Bueno, animarse, bajar la aplicación, meterse, tratar en lo posible de, porque aparte también yo creo que este tipo de aplicaciones o de digitalizaciones, lo que hacen es también darnos un poco más de autonomía, ¿no? Porque lo hago en mi casa, inicio el trámite, no tengo que ir a idioma. Totalmente. No quiero ir a verlos a ellos. Sí, no, claro. Quiero ir, la verdad que en mi casa hago el trámite, saco la foto, subo, inicio el trámite. Mirá, si aún así, aún así la persona, o no tiene, porque pasa que, parece que no, pero pasa, o no tiene celular, o el celular no le ando a la cámara, o no tiene lugar para guardar la foto porque a veces pasa que la memoria está llena. Sí, sí, absolutamente. O no pudo bajar la aplicación por el mismo motivo, porque a veces hay celulares que tienen, tienen tantas aplicaciones que, o a veces, muchas veces gente grande nos pasa que se lo usan los nietos y le bajan jueguitos. 140 jueguitos. Y le llenan el celular de jueguito. Bueno, se acercan a la delegación con la documentación y lo hacemos nosotros por ustedes. Total. O lo hacemos, o le explicamos ahí cómo hacerlo, no hay ningún problema. Bien, bien. Esto ha agilizado mucho, ha agilizado mucho con las personas que se manejan con la tecnología, y también, si no, ha agilizado mucho con los que se acercan a la delegación a través de la documentación en papel, y nosotros lo hacemos por ellos. Perfecto. Entonces, bueno, mirá, más o menos como para repasar. Sí. Para repasar lo que más o menos te dicen. Tengo una pregunta acá que me mandó una pregunta. Perfecto. Dale. Igual quería hacer como un pequeño repaso, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés venta directa en farmacia, los medicamentos que están al 100% en el Bademecum, o con el descuento que vos encontrás ahí. Bien, perfecto. Bademecum. Tenemos que también incorporar esos términos, ¿no? Porque igual, o sea, por ejemplo, para mí es súper nuevo Bademecum. El Bademecum se le llama así al listado de medicamentos que cubre. Exacto. Bueno, el listado de medicamentos se llama Bademecum. Hay que ahí incorporarlo a nuestro vocabulario. Es verdad. Es verdad. Bueno, históricamente igual existía, pero era un libraco gordo así que teníamos ahí, tenemos en la delegación algunos que se ha usado hace 200 años. Sí, me imagino. Y era, viste, buscar así hoja por hoja nada. Señor Jesús. Bueno, a ver, entonces, repasemos. Entonces, dijimos, en la farmacia, venta directa, solo con la receta de ioma. Receta violeta cuadradita de ioma. Perfecto. Esa, a la farmacia directamente. Después, si no, tenés plan MEPES, que son estas patologías especiales, diabetes, tratamientos oncológicos, etc. Se hacen digital desde la aplicación o se viene a la delegación, receta, historia clínica y estudios. Y después tenés el vía de excepción, que justamente la palabra lo dice, se envía o centralizado, le llamamos nosotros porque se manda la plata. Eso es para acceder al plan ambulatorio, que le llaman después, cuando una vez que tenés las autorizaciones. Una vez autorizado, generalmente se autoriza por dos años y se renueva solo en la delegación. Pero bueno, ese es un trámite donde vas a esperar un poquito más, pero que siempre nosotros recomendamos iniciarlo, no quedarse con el porcentaje de descuento, sino buscar la cobertura del 100%, sobre todo si se trata de patologías que revisten cierta gravedad o cierta prolongación en el tiempo del consumo de medicamentos. Claro, porque tal vez ese consumo de medicamentos lo tengan que hacer algunos el resto de su vida, otros por mucho tiempo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, históricamente nosotros teníamos mucho de lo que es cardiología, porque es común, por ejemplo. Claro. Yo tengo hipertensión y tenía que hacer el medicamento vía excepción. Y ahora se incorporaron mucho de lo que es cardiología, hipertensión arterial, al VADMECUM. Abrió su espectro. Abrió su espectro. Muy bien, muy bien. De hecho tengo acá un pequeño listadito como para darse una idea, no sé, losartán, amlodipina, torvastatín, bisoprolol, atenolol. Son medicamentos muy comunes, después por ejemplo algunos respiratorios, fluticasona, fluticasona más almeterol que es el, viste el PAF ese que para los pulmones. Bueno, eso es todo venta directa en farmacia ahora. No sé, por decirte alguno, metformina, por ejemplo, que es una medicación muy común en diabetes, es venta directa en farmacia al 100%. Solo con la receta. Excelente, excelente. Bueno, es importante entonces, reiteramos, bajen la aplicación y si no acérquense a las oficinas para poder bajar la aplicación. O por teléfono o por email como está ahí, lo vemos ahora, iomadesalto.com y el teléfono fijo nuevo que, atención, es nuevo porque también pasa que muchos afiliados, viste, nos mudamos y no pudimos llevar el teléfono anterior. Así que es este, 489-484 y nos consultan, tomo tal medicamento, tengo que hacer trámite o voy directo o es venta directa en farmacia de última. Y nosotros en segundos entramos a la computadora y nos fijamos por ustedes. Bueno, me encanta, me encanta. Tengo una pregunta entonces, en este caso nos envían esto. Cuando tengo pendiente un trámite por una vitamina y luego de dos meses y medio de demora me llegó denegado, diciendo que no entendían la letra del médico, ¿sí? Bueno, excusa porque los médicos escriben todos de ese modo. Y bueno, lo que dice es, ¿cómo van a pedirme que le diga al médico que escriba de otro modo? Resulta un poco ofensivo, ¿sí? Y bueno, es una consulta al delegado de Irma, me dicen. Así que, señor, hágase cargo, señor. Sí, no, 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 no hay problema. Es importante porque, claro, dice que por la letra del médico, y es cierto, todos los médicos no tienen una letra. Los centralizados, los centralizados, demoró tanto porque fue a la plata, porque son centralizados, porque las vitaminas, la mayoría son centralizados. O sea, de todas estas opciones que yo te hablaba, no son venta directa en farmacia, la mayoría, o sea, en farmacia no te va a cubrir el 100%. O sea, la vitamina es una excepción a estas reglas que acabamos de explicar. No, no, están todos dentro de estas tres opciones. Bien. Es vía de excepción. Ah, ok. Se llama vía de excepción, se llama así, es centralizado, o sea, hay que hacer el trámite y mandarlo a la plata. Sí. No está en la farmacia para retirarlo y como en los artán, que 100% con la receta sola. Claro. Hay que armar un trámite que se llama. Perfecto, perfecto. Ese trámite se arma o en digital, como te comentaba, o en papel. O sea, seguramente la afiliada o afiliado trajo la documentación, trajo su documento, trajo su... A veces se adjunta el recibo de haberes, que puede ser la jubilación o lo que sea, como para cumplimentar el trámite. Se envió a la plata y los médicos auditores tienen, lo que yo te decía, demora, tiene una demora. Sí. Ese es el trámite que demora. Los demás, bueno, el que es directo en farmacia tiene cero demora porque vas a la farmacia con la receta. El MEPES, las patologías más comunes, demora 15 días, 10, 15 días. Más, siempre tenés que calcular lo que tarda en llegar la droga desde la droguería hasta la farmacia, que son otros 3, 4 días más. Pero bueno, por último, este medicamento, que es la vitamina, es centralizado. Va a la plata, probablemente tenga la demora de los auditores de la plata y cuando ellos se encuentran con que, por ejemplo, en este caso, la letra... Ellos te ponen receta ilegible. Claro. Ahí lo que nosotros sugerimos es que cuando el afiliado recibe la receta de parte del médico y se acerca a la delegación a iniciar el trámite, en la aplicación nosotros tenemos la opción de responderle al afiliado. O sea, cuando el afiliado carga el trámite nosotros lo recibimos en la delegación. Yo entro, miro, veo el trámite y si la receta no la entiendo, no se entiende, enseguida le contesto a través de la aplicación misma y le llega una notificación con la nota que nosotros le ponemos. Le decimos, estimado afiliado, la receta es ilegible, por favor aclarar de qué droga se trata. En el caso de que el trámite haya ido en papel a la plata, no se haya iniciado por... Bueno, ahí el problema es que, como el médico se encuentra con que no lo entiende, entonces nosotros lo que recomendamos es que, aunque sea el nombre comercial, porque nosotros después lo googleamos, y el afiliado sepa qué toma, qué medicación toma, qué dice la receta, porque muchas veces las vitaminas no es solamente la vitamina, son complejos vitamínicos. Entonces no es solamente, si vos ves vitamina D, por ejemplo, se entiende, más que, y ahí tenés, van complejos vitamínicos donde se suman tres o cuatro. O sea, ahí probablemente en alguna que otra, porque si no, es fácil de descifrar. Y si el nombre, por ejemplo, a veces sugiere el nombre comercial, si tampoco se entiende, o sea, que alguna de las dos cosas uno más o menos sepa qué toma. Claro, exacto, exacto. O sea, ¿qué tiene que hacer entonces el afiliado en este caso? ¿Qué tiene que hacer en este caso? ¿Qué tiene que hacer ahora? Simplemente aclarar qué... O sea, va a tener que hacer lo que le dijo y lo que le dijeron. Ir a aclarar y preguntarle al médico qué quiso escribir, qué droga, porque aparte, importante, porque es lo de los genéricos, porque tiene que estar todas las drogas que incluye el medicamento. Por ejemplo, te doy un ejemplo, caso de vitamina, ¿no? Viene en complejos vitamínicos y el médico indica vitamina D más asociados. Entonces te pone, vitamina D más asoc o más asociados. Bueno, ¿qué asociados? Eso pasa. Claro. Hay muchas opciones en la medicación hoy en día. Entonces vos tenés vitamina D con aminoácidos, vitamina D con vitamina B12, vitamina D con vitamina tanto y tanto. Entonces, ¿cuál de todos esos es? Muchas veces sucede que el médico indica vitamina D más asociados. No. Entonces hay que pedirle al médico que por favor, en vez de poner más asociados, no, que ponga todos los componentes del medicamento que solicita. Entonces ahí no presta a esta confusión que sucedió. Ahí está, perfecto. Entonces tenemos que decirle al afiliado que va a tener que ir sí o sí al profesional y pedirle por favor que le reescriba la receta. Que reescriba o si no que no le reescriba. Que con esa misma receta que inició el trámite se respeta esa misma receta. Simplemente que lo aclare. Claro. Que lo aclare, que nos diga en forma telefónica. Comunique con la delegación en forma telefónica, por mail, como quiera. O se acerque y nos diga, no, el médico me dijo que dice tal cosa. En caso de que sea una cuestión ilegible respecto de lo que dice. Si dice un componente más otros o más asociados, bueno, ahí tiene que aclarar cuáles son los asociados. Cuáles, claro. Porque hay muchas opciones. Bien, bien. Esos son los dos casos. Entonces uno puede ser que es ilegible y que el afiliado puede llamar a la delegación y decir, mira, el médico quiso poner tal cosa, ahora si puso otro, si generalizó, va a tener que especificar. Va a tener que decir cuáles son esos otros. ¿Qué es esos otros? Porque vos, o sea, yo los cargo, muchos los cargo yo, muchos los cargo mis compañeras. Nos encontramos con una innumerable cantidad de opciones. Claro, claro. Y muchas veces también, a veces, por ejemplo, no sé, vitamina D, vitamina D3. Son distintas cosas, ¿no? Claro. Vitamina B, vitamina B12. Entonces hay por ahí una lapicera ahí que quedó medio, medio. Y eso puede prestar a la confusión. Lo que va a pasar es que, no es nada grave, pero ha pasado. Llegan autorizaciones de medicamentos que no son. Claro, que eso es peor todavía. Porque tomarse algo. Estamos hablando de la salud. Totalmente. No, pero igual a veces, muchas veces el afiliado lo ve y ya se da cuenta que no es. Se da cuenta, claro. Entonces, pero eso es mejor, más vale aclarar que tener que después solucionar algo que es más complejo. Que es más complejo. Bueno, ha quedado clarísimo, Miguel. Muchísimas, pero muchísimas gracias por toda esta información. Que a mí me parece realmente súper importante. Y a la gente también, claramente, porque si no, no nos mandarían. Así que, bueno, esperemos que el afilado pueda resolver su inconveniente con esta receta. Y bueno, ya saben, pueden acercarse también a la delegación cuando gusten. Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver dentro de unos días. Vamos a ver dentro de Isla.